Hola chiquiticas, bienvenidos a mi canal de Luccerdos y estamos viendo el video que os encontramos aquí en el vigésimo primer episodio de Survival y estamos aquí con The Fire que está explotando aquí a otro jugador, otro episodio desgraciadamente en creativo, me he tenido que poner en creativo este episodio porque he encontrado a este tío que se llama Secret Singer que encontró una base llena de ítems, bueno llena de ítems y lo que le pasa a esta base es que estaba rodeada con barrier blocks, entonces una de dos, o esta es la base de un administrador o Secret Singer ha hackeado entonces yo sinceramente pienso que Secret Singer ha hackeado, pero como siempre hay que dejar hablar a la persona si es que no se tienen pruebas suficientes y eso es lo que vamos a hacer ahora, voy a estar hablando con este chaval y a ver si tiene algo que decirme Vale, The Fire acaba de, bueno me había ido ya porque ya había dado por absurdo por falta de pruebas a Secret Singer pero The Fire me ha dicho que ha encontrado una zona con bloques, o sea con cosas ilegales y como veis pues efectivamente la he encontrado, entonces lo que vamos a hacer va a ser poner a todo el mundo en survival yo me voy a poner en survival también y efectivamente aquí hay cosas bastante ilegales la verdad voy a guardarlo todo esto en unas shulkers para poder ver esto, exacto estas shulkers no son mías eh, las he visto antes, es, bueno, maravilloso efectivamente, no se de quien es esto, pero el tío que tenía esto ha hackeado, pero vamos, es super evidente eh vale, perfecto, vamos a tirar todo esto a ver si consigo la otra shulker ahí, ay, la he tirado vale, ahí está la otra shulker, perfecto perfecto, colocamos la shulker por aquí y vamos a guardar todos los ítems dentro de la shulker bueno, después de ver que habían cosas ilegales le he dicho a The Fire que no mate a Secret Singer le he hecho un TP y ahora voy a intentar hablar con Secret Singer para ver si realmente ha sido él el hacker que en el momento no hay pruebas voy a ponerme el Keep Inventory Falls, perfecto y vamos a matar a este chaval ahí estamos vamos a ver un poco el loot que tiene si es ilegal o no vamos a analizarlo bueno, tiene bastantes totems no he visto a nadie haciendo una raid recientemente este tío no sé cuándo habrá entrado pero no me suena de nada bueno, una espada que se puede conseguir esto también se puede conseguir bueno, lo podría haber robado todo perfectamente aunque no tiene pinta porque lo único que ha hecho este tío es estar dentro de este puto bunker entonces depende de cuándo haya entrado al servidor, ¿me entendéis? bueno, le he preguntado ¿cuándo entraste por primera vez? y me dice hoy perfecto y tiene totems ¿sabes? tiene totems full diamond una espada con afilado cuatro de los mejores encantamientos una hacha con afilado cuatro de los mejores encantamientos voy a preguntarle ¿cómo ha conseguido todo eso? que solo la pólvora que tiene se hubiera tardado un día entero venga dime cómo lo has conseguido venga va otro hacker que hemos pillado gente, venga a ver qué me dice luego coge el cubo de lava ya encontré esta base y agarré algunas cosas vale sí, lo llevas claro vale no sabía que eran de un admin no, es que esto no es de un admin crack ¿cómo la encontraste? va es que no hay ningún indicio de que he rodeado un poco la zona y no hay ningún indicio de que pues puede haber accedido mediante un túnel de mucha distancia ni nada los únicos indicios que habían de túneles y tal están bloqueados con barrier blocks por lo cual este chico ha usado barrier blocks lo cual significa que son hacks que no vayas encantado con protección 16 no significa que no uses hacks ¿eh crack? que yo tonto no soy yo tonto no soy mira TheFiles dice pero si yo nunca vi a alguien por acá porque había hueco en medio del agua venga va muéstramelo muéstramelo va muéstrame por donde entraste va que antes he visto una entradita guapísima con bloques recientes venga va antes cuando he llegado bueno no lo he grabado creo pero solo llegar he visto como un túnel por el que ha accedido en el que habían bloques recientes es decir que ese túnel se acaba de hacer y ese túnel pues era directo y un giro en último momento lo cual significa que el chaval que ha hecho ese túnel claramente sabía donde estaba la base porque no tiene sentido ah vale vale ya entiendo por donde ha entrado ha entrado por aquí claro ha visto esta entrada y se ha metido ¿no? claro 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 bueno si entraste por ahí entonces dime ¿qué es esto? ¿qué es esto crack? venga yo no hice ese túnel ha dicho claro claro cuando he llegado habían bloques recientes ¿cómo explicas eso? yo no hice ese túnel lo juro oh se está poniendo nervioso vaya vaya pensaba que era una base tuya dice Defair no 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 o sea si la base es suya está clarísimo voy a decirle que queda absuelto debido a que Defair ha dicho que ha hecho un túnel seguramente ha hecho este túnel así que nada quedas absuelto por falta de pruebas pero no me fío ni un pelo bueno gente sorpresa de último momento Defair no ha usado este túnel ha usado otro ha creado uno propio y este túnel no lo ha usado sino que ha usado uno que ah este que no sé por qué no lo veo ¿esto? pues si son tres bloques hijo mío ¿qué hay aquí? ah vale vale lo ha rellenado y lo ha rellenado con cobestone vale 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 sí 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 me lo creo pues nada que Secret Singer 70 mmm ¿qué? te hemos pillado se va a llevar un band pero guapísimo está clarísimo que ha sido él bueno acabo de acusar a Bauti a Bauti el Virgo que es uno de uno de los acusados que encontramos recientemente vale que lo acusé ya una vez y le di una segunda oportunidad y me ha dicho que la base ahora es era suya era de Bauti el Virgo y que recientemente se lo ha dicho por Discord así que nada lo que voy a hacer va a ser banear a Bauti el Virgo porque pues eso es lo que hacen los desgraciados como estos que a último momento para salvarse pues acusan a otra gente así que voy a banear a Bauti el Virgo y voy a banear a Secret Singer evidentemente voy a banearlos a los dos voy a decirle que pase captura y que tiene un minuto para pasar mi captura de la conversación de Bauti el Virgo bueno como era de esperar no ha pasado captura se lo he pedido ya por Discord y no ha pasado así que nada vamos a banear por aquí Secret Singer y Bauti el Virgo también lo vamos a banear venga ya está solucionado yo no tengo ningún problema en banear a la gente venga ya he baneado a los dos me da absolutamente igual pues a la gente por aquí voy a dejar el episodio no sé cómo de largo habrá sido pero haber añadido bastantes cortes porque sí que es verdad que ha habido una parte de rollo a lo mejor dura menos de 10 minutos quién sabe siento tener que hacer este tipo de vídeos pero es que es la única forma en la que la gente entiende que no debe hackear porque si no se va a ir ban y ahora actualmente ya no estamos aceptando más jugadores vale porque estoy cansado de tener que ir baneando a cada rato a la gente porque claro la gente que baneo pues lo que hace es volver a poner su correo y es como pero bueno vamos a ver ¿sabes? entonces nada espero que os haya gustado este vídeo vale un vídeo más baneando gente espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima chao pues nada me despido con esta pelea épica de fondo yo golpeando a doble talpaca porque me apetecía doble talpaca es uno de los nuevos moderadores del canal ya lo sabéis y pues nada aquí me dijo que se suicidaba el mismo así que nada espero que os haya gustado este vídeo de verdad y para finalizar me gustaría pues como siempre dar un saludito a lo que vendría a ser los miembros del canal que serían DangerComXD BrunRex08YouTube TheKing y Montreal1 así que muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima chao